Estamos con Felipe Solá en la gala por el 50 aniversario del primer Bypass de René Favaloro. Bueno, ¿qué significa para usted este acontecimiento? René Favaloro fue un fenomenal talento, un ingeniero del corazón, con una seguridad en lo que hacía poco común. Dicen que vio en la Cleveland Clinic donde hizo la primera operación, dicen que para inventar el Bypass vio 16.000 filmaciones de operaciones en el corazón. Además fue un gran argentino, un argentino de espíritu samarginiano, que no pudo soportar la corrupción. Entonces nos deja un gran orgullo y también un gran dolor. Orgullo de ser argentino porque él lo era y orgullo de ser argentino como San Martín, que él citaba todo el tiempo y sobre el que escribió dos libros. Y dolor de ser argentino también. ¿Y usted como político cree que se sigue manteniendo la situación que llevó al doctor Favaloro al suicidio? Posiblemente. Bueno, ¿cómo ve usted las elecciones? ¿Es un político? ¿Va a participar? ¿Cómo ven que pueden ser los resultados de las elecciones? Tres tercios. Sin decirle cuánto va a sacar cada uno porque no sé más. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y ojalá que vayan por el buen camino. Muchas gracias. Gracias. Gracias.